No, no se trata de Santa Claus y su regalo navideño para la televisión mexicana, es Carlos Slim, quien traerá la nieve a la pantalla chica con la intención de hacerte los Juegos Olímpicos de invierno de Xochitl 2014, los más vistos en la historia del país. Y es que por petición del Comité Olímpico Internacional América Móvil, la dueña de los derechos de la justa que sucederá en Rusia, debe transmitir el evento por televisión abierta. Por ello, el grupo de Slim llegó a un acuerdo con la red de televisoras de los estados para que los Juegos se transmitan en 28 diferentes cadenas públicas a lo largo del país, un hecho que Arturo Elias Ayub considera que será histórico, aun cuando solo haya un atleta mexicano clasificado. Yo hace rato decía que lo más cerca que tenemos de la nieve son las paleterías, la michoacana, pero claro que es importante que haya atletas de tu país y claro que eso llama la atención para que exista más audiencia, pero estos Juegos son tan espectaculares que yo creo que si hay uno o hay tres o hay cinco, no hace diferencia. Las cadenas estatales, entre las que está el canal 22 y TV mexiquense, decidirán los eventos que transmitirán, sin embargo, a través de América Móvil, es decir, a través del canal Claro Sports y los dispositivos móviles por medio de la red de Telcel, podrá verse la totalidad de los eventos, que superarán las 500 horas de transmisión. Sí, nosotros como 500 horas, el canal 22 como 200 y yo creo que las televisoras estatales por ahí andarán como 200. Cada quien tiene la posibilidad de elegir. Nosotros haremos tres programas, matutino, mediodía y el de la noche, además de toda la transmisión en vivo de los Juegos y eso lo tendrás 24, bueno no 24 horas, todo el tiempo que duren los Juegos en tu celular, en tu iPad, en Claro TV. Y el director de Uno TV no se cierra a negociar con Televisa y TV Azteca los derechos de los Juegos de Sochi 2014 y los de Río de Janeiro del 2016, aunque asegura que por ahora no ha habido ningún contacto. Todavía no, nunca empezaron. Podría suceder, sí. O sea, estamos abiertos, sí.